buscará darle continuidad a un vínculo que ya tuvo con la Defensoría del Pueblo porque acaba de confirmarse que Sebastián Tonelli va a competir, al menos con Daniel Frangé, como candidato a Defensor del Pueblo. El Partido Solidario lo acaba de presentar en el Consejo Deliberante. Sebastián, buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Buenos días, ¿cómo te va, Jeremia? Y muchas gracias por la entrevista. Un saludo importante a toda la audiencia que tiene. ...y bueno, a tu disposición. Bueno, en el cierre, con el minuto del final, presentaron la candidatura. Además de Frangé y usted, ¿hay otros candidatos, Sebastián? No, no se han registrado otros candidatos. Recuerdo que el Partido Solidario está, digamos, integrado a la adegancia de la Fuerza del Imperio y que, bueno, en forma conjunta se ha cobrado dentro de la Fuerza que yo fuese el candidato a la Defensoría del Pueblo, al Instituto de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, para mí me motiva, como siempre, ¿no? Motiva la dinámica que me ha tenido en toda la vida de contribuir fuertemente a los temas de la sociedad e involucrarse plenamente en esto. Bueno, ¿entiende que hay posibilidades de competencia real en la votación o que hay un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo para que Frangé sea al nuevo defensor? Bueno, mira, estos son los desafíos de la política, ¿no? Yo creo que quienes tienen la potestad y la definición de esto es el integrante del Consejo Liderante. Nosotros el jueves 12, creo que es, vamos a hacer una exposición. De 10 minutos está previsto cada uno. Y bueno, mientras tanto, en estos días, ustedes también haremos llegar los antecedentes míos. Y también parte de la propuesta que vamos a exponer, porque es importante que lo hagamos, sobre una dinámica que yo entiendo que tiene que desarrollarse. Ha estado muy bien siempre la Defensoría en cuanto a las gestiones. Creo que es un momento muy crítico en la sociedad por la crisis que se está viviendo y que la Defensoría va a tener que multiplicar los esfuerzos porque al retirarse el Estado, esencialmente de los controles y todo lo demás, que tiene que hacer efectivo para defender a la ciudadanía de los embates de los sectores más poderosos. Yo creo que ahí nos cumple una multiplicación la acción de la Defensoría, no solamente estando en el edificio, sino también puertas afuera, saliendo, recorriendo los problemas con la gente, atendiendo las necesidades inmediatas y tratando de hacer soluciones a través de los ánimos que tenemos de relacionamiento con el municipio, de la provincia, de la Nación y también de las distintas entidades prestadoras de servicios, etcétera, etcétera. ¿Usted cree, Sebastián, que hay margen para que califiquen las propuestas para la Defensoría o que ya hay un acuerdo rubricado que va a ser muy difícil romper? Mira, soy bastante optimista, yo creo que hay margen. Me parece que hay margen porque así lo merita la situación, ¿no? Sin entrar a jugar por nadie, para nada, con la representación que también va a estar presente en esta importante decisión. Pero nosotros tenemos, creo, lo digo humildemente, tenemos algunos méritos entre la sociedad desarrollado, con mucha experiencia y vida y está al servicio de la comunidad, ¿no? Como siente lo mismo. Y bueno, habrá que ver las decisiones si se toman en base a esa característica o por acuerdos políticos que uno no alcanza a conocer. Recién entrevistamos a Daniel Frangino, decía que él creía que no era conveniente elegir por voto directo al Defensor del Pueblo porque podía darse la situación que el Defensor del Pueblo fuera más votado que el propio Intendente y allí habría una asimetría política que tarde o temprano saldría a la luz. ¿Usted piensa que sí la ciudadanía tiene que elegir el Defensor del Pueblo por voto directo, Sebastián? A mí me parece que tendría que ser por voto directo, exactamente. Yo coincido con eso. Por ejemplo, hay que democratizar más los espacios sin demerecer justamente la situación de la definición aquí en este momento como está previsto. Me parece que tendría que funcionar de otra manera. Como tantas otras cosas, por ejemplo, incluye las instalaciones del Consejo Deliberante de los concejales, ¿no? Tendría que ser electo por distrito. Una composición más amplia, más participativa de la ciudadanía en todas estas decisiones que después son los representantes que definen la política que llevan adelante de la municipalidad. Para finalizar, seguramente hablaremos en otra oportunidad más extensamente. Con mucho gusto. Sebastián, le pregunto, le pregunto, ¿cómo juega la actual el partido que ha tenido en estos últimos años? No, en general la Defensoría siempre ha cumplido que lo corresponde, cada uno con su impronta. Este, ha evolucionado bastante la Defensoría en ese aspecto. Y creo que también el agregado que nosotros vamos a hacer va a ser un agregado de una... ...conciencia presente en los barrios, en todos los sectores que podamos... ...a veces con aglomeración, más o menos con la decisión crítica que hay de los recursos de la gente que tiene que trasladarse, el tiempo y todo lo demás. Eso va a ser analizado y de esa manera va a ser, digamos, materializado con nuestra presencia permanente. Y garantizar, garantizar sobre todo la acción inmediata de los temas que pueda llegarse a la Defensoría, ¿no? Creo que el relacionamiento con la sociedad tiene que estarse muy bien, que tenemos que estar más fuertes que nunca en esta emergencia que se está dando económica, y que hay que darle soluciones a los problemas que la gente tiene, en la medida que la Defensoría tramite y agilice esos trámites y se puedan cumplir por lo menos las necesidades que se van presentando. Gracias, Sebastián. Muy amable por este contacto. Ya vamos a charlar más extenso. No, gracias a usted. Un abrazo a la distancia y estaremos en contacto. Sí, sí, por supuesto. Lo esperamos por la radio para charlar más extensamente respecto de los proyectos que tiene para la Defensoría. Muy amable. Gracias. Sebastián Tonelli, el otro candidato. Ya son dos, entonces, los candidatos. Por lo menos, sí, efectivamente, dos candidatos a la Defensoría del Pueblo, dos referentes políticos de la ciudad de Río Cuarto de distintos espacios, representantes de distintos grupos generacionales, dos generaciones distintas. Sebastián con 80 años, no sé si tiene 80, pero debe estar cerca de Sebastián de los 80, no recuerdo exactamente, y Daniel Frangier de los cincuentones. Bueno, la realidad de la elección de la Defensoría del Pueblo, no hay candidata mujer, que tal vez es un pendiente que queda para el próximo turno de la Defensoría del Pueblo, y el debate que ojalá se dé también en torno a decir lo conveniente es que sea en la representación de la ciudadanía, en los concejales, quien elija al Defensor del Pueblo, o si se modifica la carta orgánica para que sea el voto directo, que le agregó un componente Tonelli, dijo voto directo con representatividad territorial, es decir, que por barrios pueda también sumarse esa legitimidad de la Defensoría. Los dos candidatos hablaron en la mañana de la radio que se escucha.